¿Cómo están gente? ¿Cómo la están pasando? Espero, espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar, o sea, vamos a hacer una continuidad del video anterior, ¿sí? Que se trata ni más ni menos de algo muy, muy importante que hay que darle, a ver, valga la redundancia, mucha importancia, mucha bola, que es la autoestima. Sin autoestima no somos nada. Ni vos, ni yo como brujo, si no creemos, si no empezamos a creer en nosotros mismos, no somos nada, ¿sí? Esa es una de las premisas para tener éxito en el mundo, ¿eh? En todo, en el amor, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en el día a día. Entonces, creo yo que vale la pena y seguramente ustedes van a estar de acuerdo en seguir este tema. De el amor propio, de la confianza, de la fe y de no mentirse uno mismo, ¿sí? Bien, hablábamos específicamente en el video anterior, hace dos días atrás, de no mentirte, ¿sí? Hablábamos del amarre, de la pareja, que es un tema muy, muy doloroso, muy doloroso, pero somos seres humanos y nos toca recorrer ese camino. Lamentablemente, lamentablemente es así y pasa y es increíble, el día a día pasa, 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 pasa. Si el más del 90% de consulta es sobre amarga, así que imagínense si no es bueno hablar de este tema, ¿sí? Y vamos a hablar de unos, les quiero tirar unos tips muy importantes para detectar las infidelidades, tanto de ella o de él, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es un tema muy agradable, quizás muchos digan, no, no es tan así, pero bueno. Les voy a contar casos personales en los cuales me han consultado, lógicamente, cuidando el secreto, ¿no? Y de identidad a las personas, voy a hablar de clientes, ni siquiera de amigos y nada, porque ustedes son mis amigos, los que hablan conmigo son mis amigos, son mis suscriptores, son mis amigos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de clientes. Me decía una cliente, mi marido se alejó, está agresivo, quisiera saber qué pasa. Bueno, hacemos una lectura de cartas, le digo, mira, él anda con otra. En ese sentido yo soy muy directo y me dicen, no, 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 estás equivocado, no puedes. O sea, él no es así. Bueno, digo, fue el golpe, decía yo, fue el de eso que le di de una, sin querer queriendo, pero bueno, después pasaron los días y me seguía afirmando eso. Entonces yo, lógicamente, mi respuesta es buena. Bueno, el tiempo dirá, y espero que yo esté equivocado, porque yo soy un ser humano que puedo estar equivocado. Y acá hago un pequeño paréntesis. El lector de cartas, lector de cartas o de otra mancia, caracoles, cartas, huesos, lo que fuere, tiene que estar bien entrenado, tampoco sirve, gente. Porque ha pasado, te sale la carta de la muerte y esa persona dice, uy, me cagamos, mañana me muero. Y no es así. Bueno, volvemos, retomamos el camino. Quiero decir con esto que cuando uno lee las cartas o usa la gorra del café, que acá no se usa, prácticamente no se usa, el tabaco, algo que se usa en las cartas, el bucio, el caracol, ¿sí? Por el tema de los bandas, de la quimbanda, etcétera, etcétera, del humo, bueno, por ahí. Entonces, pero hay que estar entrenado para eso, hay que saber. Porque uno es algo serio, es como un diagnóstico. Voy a imaginar que el que tenés frente tuyo, es una persona que está al 100%, que te pagó y que va a creer en vos, lo que vos le digas, como brujo. Como que estés sentado delante de un médico, un doctor, ¿no?, de ciencias. Y que te diga, tenés colesterol alto. Y vos le creés. Entonces, bueno, le digo, bueno, espero que me haya equivocado. Después, lamentablemente, lo que yo le había dicho era real, era cierto. ¿Sí? Y no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Sacate eso de la cabeza, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puede ser, no puede ser, no me decís. Y todo puede ser en la vida. Todo. Todo. Cuando vos entiendas eso y comprendas que todo puede ser en la vida, vas a empezar a encontrar solución a los problemas, o por lo menos vas a buscar ayuda. ¿Sí? No te mientas. Acepta. ¿Sí? Nosotros. Al aceptar, empezamos a corregir. ¿Sí? Es fácil. Entonces, eh... Quería ahondar, quería ahondar en este tema. ¿Sí? Y a veces no es toda tu culpa. Yo siempre digo 50 y 50. ¿Sí? Como para generalizar. ¿Sí? Pero los seres humanos que estamos para aprender y para corregir errores. Y, lamentablemente, de eso se trata la vida. ¿Sí? Lamentablemente uno dice, uh, mirá si cuando tenía 20 años hubiera entendido lo que decía mi viejo. Oh, puta madre, no estaría en esta situación. Y, bueno, a tu viejo le habrá pasado lo mismo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo. Los años, la experiencia, la vida, te lleva a ser más sabios. El sabio es el que acepta y va corrigiendo errores. El que no acepta, no corrige errores, es un boludo. Es el pelotudo. ¿Sí? Son gente jodida. Cruzarte con uno de esos o de esas mamás. Ni discutas, ¿me entendés? Ni discutas con esas personas. Alejate. Alejate. Entonces, si estás frente a alguien, te está diciendo algo y tenés derecho a cuestionar y a no creerlo. Pero después, si es cierto, aceptalo. Y corregí. Y en base a eso te puedo asegurar que va a ir mucho mejor. Nos vemos en un próximo video.